El Centro de Operaciones de Emergencias COE declaró en alerta verde 10 provincias por posibles inundaciones ante el paso por el país de la tormenta Berta. Las provincias en alerta son Samaná, Nagua, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, entre otras. Berta es la segunda tormenta formada en esta temporada ciclónica. Estaría pasando entre Puerto Rico y República Dominicana, lo que provocaría el incremento de las lluvias en el territorio nacional. Así lo afirmaron mediante rueda de prensa el director del COE Juan Manuel Méndez y la Oficina Nacional de Meteorología y aplazan audiencia preliminar contra el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, para el 29 de agosto. En el nordeste las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto. Somos HMTV Canal 33.